¡Miren este barco! ¡Es gigantesco! ¡Es impresionante! ¿Qué es eso? ¡Parece un portal que lleva a otro mundo! ¡Ups! ¡Miren ese tobogán! ¡Woo! ¡Muchos legos para jugar! ¿Qué es esto? ¿Ustedes pueden verlo? ¡Pensé que se comería mi brazo! ¡Oh! Todavía quiero saber qué hay dentro, pero tengo mucho miedo. Bien, creo que pueden ayudarme. Ustedes pulsan el botón rojo de suscripción y yo echaré un vistazo. ¡Uno, dos, tres! ¿Ya lo hicieron? ¡Entonces vamos! ¡Oigan! ¡Esto es un portal que lleva a otro mundo! ¡Oh! ¡Pero cómo es posible! ¡Mami! ¡Mami, ven conmigo! ¡Tienes que ver lo que descubrí! ¿Qué necesito ver? ¡Vamos, rápido! ¿A dónde vamos, Elena? ¿A dónde me llevas? ¡Está aquí! ¡Mira! ¿Qué sucede con la pared? ¿Pero qué es esto, Selena? ¿Qué pasa con la pared? ¿Por qué se mueve? Es un portal a otro mundo. Allí dentro todo es igual, pero en lugar de vivir personas, solo hay cabezas de sirena. ¡Ah! ¡Mami, ¿qué sucedió? Nada, cariño. Me golpearon con una pelota. Vayamos con mucho cuidado. Es la primera vez que veo algo así. Tenemos que avisarles a los de seguridad. ¿Y si mejor no lo hacemos? ¡Esto se ve interesante! Bien, yo también tengo curiosidad. Veamos qué hay por aquí. ¡Sí! ¡Tengo curiosidad! ¡Vamos, deprisa! Parece que no hay nadie. ¡Sigamos! ¡Wow! ¡Genial! ¡Podemos divertirnos un poco! Selena, es una mala idea. Si nos descubren, podrían lastimarnos. Parece que no saben que estamos aquí. ¡Oh, bien! ¡Saltemos un poco! ¡Puedo saltar más alto que tú! ¡No, yo puedo! ¡Grité muy fuerte! ¡Grité muy fuerte! Creo que pudieron escucharnos. Tenemos que irnos. ¡Vamos! ¡Shh! ¡Nos descubrieron! ¡Corre! ¡Ayúdame, Selena! ¡Rápido, dame la mano! ¡Allá, al agujero! Creo que aquí no podrán seguirnos. Tenemos que encontrar una forma de salir de este túnel. Espero que no estén vigilando la salida. ¡Vamos! ¡Ok! ¿A dónde vamos? ¡Aquí! ¡No, no! ¡Tal vez aquí! ¡No, no! ¡Por aquí! ¡Sí! ¿A dónde vamos? ¡Oh! ¡No, no! ¡Esta es la entrada! ¡Atrás, atrás, atrás! Estoy segura de que debe haber otra salida de este túnel. Yo también lo creo, pero ojalá los cabezas de sirena no estén por ahí. Chicos, creo que si somos optimistas, lograremos salir de esto. ¡Genial! ¡Ahí está la salida! Voy a comprobar si están ahí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Despejado! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Shh! ¡Curramos! ¡Sí! ¡No hay portal! ¡Selena, ¿ahora qué hacemos? ¡Surprise! ¡Escondámonos! ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? Creo que tenemos que seguir buscando hasta encontrar la entrada del portal. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Tadá! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está despejado! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Justo ahí! ¿Lo ves? ¡Es la imagen del rostro de piedra! ¡Nos habíamos equivocado de lugar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Me gustan tanto los parques de atracciones! ¡Los niños amamos venir aquí! ¡Hay tantos toboganes, trampolines y laberintos! ¡Es tan divertido! ¡Estoy de acuerdo, querida! ¡En el restaurante se come de maravilla! ¡Jokey Joy es el mejor sitio para una fiesta! ¿Qué estás diciendo? ¿A dónde se fueron los niños? ¿Qué podemos hacer con estos niños ciberactivos? ¡Siempre se escapan! ¡Sam! ¡Mira! ¡Tampoco hay nadie aquí! ¡Guille, Rosa, Grecia, Alicia! ¡Ay! ¡Estos niños son malos! ¡Ahora van a ver! ¡Yujú! ¡Es tan divertido aquí! ¡Oh, niña! ¡Tú de casualidad no has visto a un grupo de niños! ¡Rosa, Grecia, Alicia y el cumpleañero! ¡Roco! ¡No! 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 ¡No he visto a nadie! ¡Oh! ¡Hemos perdido a todos nuestros niños! ¿Quieren que los encuentre rápidamente? ¿Nos ayudarás? ¿Por qué no? ¡No! ¡Parece una aventura interesante! ¡Ustedes vayan por un café y una torta y yo traeré a sus hijos! ¡Vamos, niña! ¡Esta niña abuela seguro nos ayuda! ¡Yajú! ¡Aquí está el primero! ¡Los encontraré a todos! ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? ¿Dónde está ese niño? ¿Cuál niño? ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Porque así eres! Oh, qué pequeño tan travieso. Espero que los mayores sean más habladores. Ahí están Grecia y Alicia. No, ¿a dónde van? Debo regresarlos con sus padres. ¡Estas pelotas de nuevo! ¡Oh, estas son DJ y Roco! Seguro seré más astuta que ellos. ¡Estoy en el portal otra vez! ¡Au! ¡Qué molestas son estas pelotas de los cabezas de sirena! ¡Se acabó! ¡Llamaré a Supermujer! ¿Por qué tan temprano? ¡Aún es de mañana! Supermujer, por favor, ayúdame a encontrar a cinco bebés cabezas de sirena. SuperDuperMujer está aquí. Puedo resolver cualquier problema. ¿Dónde están esos chicos? Están por todas partes. Ok, me tengo que ir. Adiós. Sí, fue de mucha ayuda. Y se hace llamar SuperDuperDuper. ¡Se acabó! ¡Ya basta de juegos! ¡Pagarán por esto! ¿Quién no está durmiendo? Super Niñera, por favor, ayúdame a atenderle una trampa a los bebés cabezas de sirena. ¡Sus padres los buscan, pero son super traviesos! ¡Volé 300 kilómetros en una hora! ¡Por poco pierdo la cabeza! ¡Así que, ¿dónde están los Legos? ¿Sabes si puedo estacionar aquí? ¡Pagarán, pequeños niños traviesos! ¡Pagarán, pequeños niños traviesos! Quizás es hora de dejar de jugar, quizás es hora de terminar el trabajo. ¿Es que acaso no confías en Super Ninera? ¡Observa y aprende! ¡Esto es tan molesto! ¡Naranjas para los niños! ¡Miren! ¡Ella no me cree! ¡Mmm, delicioso! ¡Huele tan sabroso, tan sabroso! ¡Rápido, ven aquí! ¿Por qué te sentaste? ¡Tengo tanta hambre! ¡Mmm, huele tan delicioso! ¡Mira, cayeron! ¡Pero pueden teletransportarse! ¡Pero pueden teletransportarse! ¡No lo volveremos durante dos meses! ¡Huir del parque de diversiones es muy peligroso! ¡Pueden perderse y no encontrar a sus padres! ¡No lo volveremos a hacer! ¡Perfecto! ¡El trabajo está hecho! ¡Ahora espero que los chicos hagan caso a sus padres! ¡De seguro! ¡Sí! ¡Vamos! Taza, tentera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito y tenedor ¡Ya he venido el pesado! ¡Bueno, es hora de irse antes de que me hagan algo! ¡Todo despejado! ¡Todo despejado! ¡Podemos comenzar con el plan! ¡Todo tranquilo! ¡Y el camino despejado! Estos tíos brutales no están aquí porque quieren ¿Crees que eres Jiki-chan? ¿Qué tal, colega? Tengo que vigilar a esos tres Detrás de mí ¿Habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¡Dadle la bienvenida a vuestro nuevo amigo! Yo pensaba que iba a haber una alfombra roja con orquestra ¿Dónde estoy? Solo tenemos cinco días, hay que darnos prisa Hay que robar la carta siglosamente Voy a encender el modo invisible Uh oh ¿Quién está aquí? Creo que he hecho un poco de ruido ¡Alerta! ¡Se nos ha colgado un espía! ¡Oh! ¡Mi preciosa cabecita! ¡Sí, que soy buen espía! ¡No me lo creo! ¡Planes de Napoleón! ¿Estoy escuchando algo? ¡Oh oh! Mejor me voy antes de que me dan una buena ¿Quién está ahí? ¡Ahora nos vamos a conocer! ¡Guau! ¡Un increíble spray! ¡Bienvenido! ¡Espera ahí colega! ¡Inmedita un poco! ¡Corre pequeño gatito! ¡A que no me pillas cara de papilla! ¿Has ido a educación física? ¡Corre! 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 ¡A ver! ¡Qué increíble plan han invitado a estos! ¡Toma! ¿Dónde estoy? ¿Esto es un zoo? ¿Se le puede dar a comer a los animales? ¡Estoy en una aula! ¡Oh no! ¡Estoy en una aula! ¡Oh no! ¡Estoy en una aula! ¡Oh no! ¡Apartaros todos! ¡Este mapa es falso! ¡Nos ha engañado a todos! ¡Torturarlo! ¡Tendrá que confesar dónde está el mapa! ¡Yo no tengo el mapa! ¡Tortura de la ducha! ¡Yumia yumia! ¡Vete ya! ¡Otro día! ¡Volverás! ¡Él no tiene miedo al agua! ¡No lo entiendo! ¡La tortura de la espuma! ¡Esto seguro lo hará hablar! ¡Creo que nuestra tarde está dejando de ser aburrida! ¿Podrá explotarme la espalda? ¡A este chile da igual todo! ¡Pasamos al plan C! ¡Protesto! ¡Este plan es muy duro! ¡Protesta denegada! ¡Bueno! ¡Pues vale! ¡Ja ja ja! ¡No entiendo por qué sois tan graciosos! ¿Quién os ha pegado al techo? ¡Se está riendo de nosotros! ¡Comenzamos con el plan Amicron! ¡Ey! ¡Más tranquilito! ¡Que os voy a enseñar mi desayuno! ¡Hemos encontrado su punto débil! ¡Agitadlo más rápido! ¡Hasta que hable! ¡Ey! ¡Ahora voy a vomitar los crepes que me he comido en el desayuno! ¡Ahora nos tendrá que contar todo! ¡Lo voy a decir! ¡Solo parad y soltadme! Espero que... ¿Cómo se dice en la Tierra? ¿No le habrá dado algo? ¡Dinos dónde está el mapa! ¡O si no tendremos que repetir la acción! ¡Pues me lo he comido! ¿Cómo que te lo has comido? ¿Cómo que como? Pues le he echado marmelada para que esté más rico y me lo he comido. ¿Tú no sabías que los papeles importantes se destruyen? Pues lo he destruido en mi estómago. ¡Ahora el sordandroide nos va a dar una buena! ¡Pero solo vamos a explicar todo! ¡A lo mejor no se entiende! Ni siquiera nos va a escuchar, no es por nada el sordandroide. ¿Cómo habéis polido cara de chorlitos? ¿Cómo que se ha comido el plan? ¡Tenéis suerte de que el plan no lo lleve en manos locas! ¡Porque si no solo quedaría cerizas de vosotros! Mmm... Entonces tengo que encontrar al manos locas. Mmm... ¿La tierra el tercer planeta del sol? ¿Mandar datos al universo? ¡Bien! Tengo que irme antes de que me den una buena. ¡Peligro! 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 ¡Rápido! ¡Todo el mundo a la sala de revoluciones! ¡Alguien es un impostor! ¡Ha mandado las coordenadas de la tierra al universo! ¿Quién puede ser? ¡Ahora tendremos que encontrarlo! ¡Hermanos! ¡Hoy se ha filtrado nuestra información en nuestra ubicación también! ¡Tenemos que encontrar al impostor y destruirlo! ¡Ja! ¡Mira pues! ¡Aquí está sorda androide! ¡Querida! ¡Creo que voy a empezar un viaje porque en el universo se ha encontrado vida! ¡Ahora puede que empiece una guerra galáctica! ¡Y necesitamos ayuda! ¡Tengo yo helado y todo va a estar congelado! ¡Os arrepentiréis de haberme despertado! ¡Si quieres ver la continuación de mi historia! ¡Suscríbete al canal y dale me gusta a este vídeo! ¡Pues mira dónde estás sorda androide! ¿Era necesario ser tan tonto? ¡Ja ja ja! ¡Bueno amigo! ¡Pon la letera nos vemos pronto! ¡Oh! ¡Asimitroide Bisco! ¡Genial que hayas entrado! ¿Hay alguna tarea? ¡No hay ninguna tarea! ¡Hoy es oficialmente mi primer día de vacaciones! ¡Qué cabeza más tonta! ¡Que yo no te estoy mandando a hacer algo de otro planeta! ¡La otra vez dijiste lo mismo! ¡Y tuve que ayudar a las abuelas a cruzar la calle todas las vacaciones! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya bien hecho también Asimitroide Bisco! ¿Dónde instalaste el navegador la última vez? ¡Al planeta de los cuatro océanos! ¡Es lo mismo! ¡Pero nos dejó en el planeta Trujano! ¡Donde solo cae polvo! ¡Aquí no me das malos locos! ¡Cuando te pille dejarás de burlarte! ¡De acuerdo! ¡Tu evidente serviente de Asimitroide Bisco se convierte en orejas! ¡Estoy escuchando! ¡A ver! ¡Tienes que volar conmigo al planeta Tierra! ¡Es el tercero del sol! ¿Y quién es esta vez? ¡Niños! ¡Abuelas! ¡Animales hambrientos en zoológico! ¡Sordandroide! ¿En serio? ¿El que dio su ubicación? ¡Algo así! ¡Supongo que está tratando de descubrir el traidor en este momento! ¡Quiero escuchar solo la verdad! ¡Escuché! ¿Qué están repartiendo? ¡Están repartiendo patadas! ¡Solo si no tienes áleve! ¿Te vas a poner en la cola? ¿Dónde estuviste ayer de 5 a 6 de la tarde? ¡Ah! Llevándole pastelitos a mi abuela ¡Ah! ¡Ok! Entiendo ¡Oh! ¡Blenderoy! ¿Tienes un áleve? ¡Eh! He ido a pescar con los colegas ¿Con los colegas? ¿A pescar? ¡La versión falló él! ¡Por lo tanto pescó! ¡Asistente de cocina durante dos semanas! ¡Sí señor! ¡Asistente de cocina! ¡Blenderoy! ¡No intentas comer nada! ¡De lo contrario te conozco! ¡Entrena tu fuerza de voluntad! ¡Ya estamos preparados para ir! ¡Venga! ¡Senteremos antes de ir! ¡Me tienes harto Simitroide! ¿Todavía tomarás una siesta? ¡Manos locas! ¡Manos locas! ¡No me pongas a prueba Simitroide! ¡Enciende los motores! ¡Los enciendo! ¡Que mis manos han crecido del lugar correcto! ¡Quita que ya! ¡Los enciendo yo! ¡Vamos! ¡Volando! ¡Volando! ¡Lo que yo quería demostrar! ¡Las manos crecen de un sitio incorrecto! ¡Ya estás recogiendo! ¡Queida! ¡Tú de casualidad no has visto mi crema de afeitar! ¡Enciende la luz y seguro que la encuentras! ¡Esto es otra cosa! ¡Y no te olvides de llevar pastelitos para el camino! ¡Queidame lo que he pastelitos! ¡Si en la tierra hay más de siete millones de platos! ¡Estamos volando! ¡Ha salido bien! ¡Yo en tu lugar no estaría tan feliz! ¡Yo en tu lugar no estaría tan feliz! ¡Si! ¡Y esto todo al revés! ¡Alien! 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 ¡De alguna manera me siento incómodo! ¡Encendemos los motores pronto y salgamos de aquí! ¡Es que míralo! ¡Acaba de estrellar nuestra máquina voladora y ahora pide que encienda los motores! ¡Es increíble! ¡Pues dame una idea que eres listo pero disco! ¡Voy a tener que necesitar unos días! ¿Unos días? ¡Si estos elefantes nos pisarán en un par de horas aquí! ¡Alerta! 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 ¡Deja de correr! ¡No me dejas concentrarme! ¡No nos queda otra opción! ¡Necesito dos días! ¡De mientras aprende a caminar en la cabeza! ¡El último! ¡Volví a regar los pepinos a la casa de campo! ¡Nadie es el culpable! ¡Pues delitos de la abuela! ¡Pepinos regados! ¡Una especie de Cameron Kunz! ¡No un escuadrón de Siren Heads! ¡No se enfade! ¡Parece que es él quien nos filtró! ¡No! ¡Lo que yo quería demostrar! ¡Olvidamos cerrarlo ayer! ¡Él es el traidor! ¡No, no, no! ¡No podrías! ¡Sois como una familia para mí! El gato está entrando a Naudanes. Vamos, tenemos que decidir cómo eliminarlo. Hermanos, hemos encontrado al traidor. Y ahora va a ser castigado. ¿Cómo vamos a castigar al traidor? ¡Cuidado! ¡Curamos con un paracatía! ¡Casquillas! ¡Exacto! Vamos a darle de comer hasta que explote. ¡Eso que el norte está totalmente soso! ¿Puedo decir mis últimas palabras? Ah, pues... Pues es que... Amo la comida canadiense. Bueno, tortier, putin. Es que soy de Canadá. ¿Qué dices, gato? Esto no es un restaurante de Michelin, sino una arma obesida. ¡Ahí, ahí! ¡Del cielo se ha caído un huevo gigante! ¡Qué huevo! ¿Uno de gallina no es? ¡Claro que no es de gallina! ¡Apaldaros! ¡Una tortilla gigante quiere aplastarme! Parece que me va. Sordo androide va al baño la semana pasada, cuando se olvidó de lavarse las manos antes de la cena. ¿Quieres recibir golpes? Por favor, el sordo como una tapía. Escucho la vibración de las ondas sonoras. Retiro mis palabras. Ah, inúteis. ¿Estás aquí? ¿Estás apoyando la pared? Perfecto. Hay un trato. Sí, un trato de que no esperaba que viniera. Bien hecho, dices Oed. El deseo siempre es bienvenido. Va a incubar un huevo gigante. ¿Qué? ¿Yo? Yo no. Tú no eres tú, sino cumples tus sueños. Bueno, que distorsiono mis palabras. Eh, sufres más tranquilamente. Los vecinos están golpeando las tuberías abajo. Entonces esto. Basta, balonesa. Ni cuise. Hay poqui. Hmm, moriré y no sabré de qué hay poqui. Sushito, trancho, beshbermak. Disculpe, señores. ¿Tienen platos normales en el menú? Patatas fritas, patatas de vapor, patatas rellenadas dentro de patatas. Genial, ahora me llenarán de patatas. En el universo los idiotas nos darán bienvenidos. Todo estará congelado y estoy siendo helado. Chato viejo, olvidé comprar relleno inútil. Ye, seis, dos, uno. La edad del hielo se pospone. Iré al mercado de los productos sin gluten y dejaré que todo el mundo esperen. ¿Quién es un buen chico? Soy un buen chico. ¿Quién es mega cerebro? Soy mega cerebro. Vaya que sí cerebro se rompe en átomos. Encantado de conocerte. Genio pesca guerrera intergaláctica. Esto no es en lo que entramos, por supuesto. Oye, simitroide, es tu turno de colgar boca abajo en esta mitad. Luego sobresale, manos locas. Necesitas entrenar tus manos para que crezcan correctamente. Algo que tiene un problema se agrava por completo. Muy bien, estabas presumiendo, simitroide, biscom. Oh, fantomas estaba furioso. Vale, vale. Paz, amistad, chicle. Mírame. Odínse, odínse. ¡Alarma, elefantes! Odínse, odínse. Escucha, ¿por qué son tan ruidosos? No sé si están jugando como indios o corriendo una maratón de caridad. Espero que las fuerzas para el ebrión nos serán enviados antes de que nos inunden. Eso esperamos. Odínse, odínse. Ellos afuera y los niños fueron llevados a la manifestación. Ah, ya me he aprendido toda la guerra y paz de memoria. ¿Están todos sentados? Sentado. Quizás en un juego de cartas. O quizás un golpe otra vez. Lo entiendo, lo entiendo. Me retiro. No me atrevo a perturbar tu idilio. ¿Qué? ¿Ya? ¿Quién eres tú? ¿Mamá? Bien, bien, bien. No sois capaces de resolver ningún asunto. Hagáis lo que hagáis. Todo se va al carajo. ¿Qué quiere decir? Acaba de mencionar a Cartoon Cat, jefe. Slops. Irse al carajo es una expresión figurada. Significa que todos tus esfuerzos no tienen sentido. Cartoon Cat, condenado a la gula, está flaco como un pez desnutrido. La mitad del equipo son unos globos inútiles. Para la torre de ético, está llevando a cabo negociaciones diplomáticas en el Kreml. No entiendo cómo las arregló para desajerse del pequeño espía Gozimini. ¡Toro, toro! ¡Toro, toro! Y ya, soy más cool que el maestro Yoda. Dejé caer a todo el mundo con solo un toro, toro. Bueno, chicos, el jefe apenas ha sido traído a la vida. Ahora estamos en deuda con él. Hay que pensar cómo devolverle el favor. Entonces, ni siquiera tenemos que lavar los baños. No, pero no estoy seguro. El jefe todavía no nos reconoce. Ah, tal vez debemos organizar una recepción con teletipos cuando vuelva del hospital. Él nos perdonará. Una gran idea, hermano. Por cierto, estamos en la tierra y estos estúpidos celebrarán Halloween mañana. Entonces, tú, Lentadroid, decorarás la oficina del jefe y Fortachón y yo nos arreglaremos con Parlatroid Eticom. Cielos y cumples. Mejor que nosotros solo las nubes. Bonito, Fortachón. Hoy hará calor en el Kremlin. Jejeje. ¡Yuhu! ¿Qué es esa caja que tienes? Solo una pequeña sorpresa. Quiero felicitar a mi tío por Halloween. Ahora es un terrícola. Genial. Lleva nuestro paquete al Kremlin. Pero no llegues tarde. Los fuegos artificiales se explotarán por el temporizador. ¡Achú! ¿Qué más? ¡Agárralo! Se acaba de fundir en el suelo. Deja que encuentre a ese idiota. ¡Oye, hermano! ¿Algo urgente? Un asunto de importancia entregaláctica. Deberías entregar esto al Kremlin. Y este es mi tío. Bueno, ya sabes. Cuidado, no te confundirás y no llegues tarde. Tienes 30 minutos. ¡Se hará! Tomas el empleado es más responsable del mundo. ¡Queda poco tiempo! ¡Modo Turbo Activado! ¿Qué es lo que hace Tic Tac? ¿Son los explosivos? ¡Ah! ¡Eh! ¡Gelanteroid! ¡Fortachón! ¡Ven aquí! ¡El jefe ha vuelto! ¡Ho, ho, ho! ¡Dulce truco! Bueno, no sabía que fuera tan impresionable. ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Weu! ¡Que Parlaroid está desempaquetando nuestro regalo! ¿Parlaroid? Un momento más y estornudo puff. ¡Bing, bing! ¡Parlaroid está eliminado! El éxito de la misión diplomática de Parlaroid ético en Halloween se vio reforzado por los juegos artificiales finales y un regalo de galaxias lejanas. Una simpática mascota que se convertirá en el habitante más inusual de la esquina verde del Kremlin. ¡Pero eso fue un regalo para mi tío! ¡Oigan, chicos! Estoy buscando un criminal intergaláctico. Le llamo Sordadroide. ¿No han oído hablar de él? ¿Qué? ¿Un criminal? Así lo habéis escuchado. ¿Podrás mostrarme el camino? Vale, vamos. Mientras caminamos, cuéntanos por qué la oficina intergaláctica de investigación está buscando a Sordadroide. No creo en mis localizadores. ¿Ni siquiera la gente nos va a esclavizar? Por supuesto que no. La gente ha enviado a algunos de ellos con una misión diplomática al planeta de las sirenas. ¿Quieren ser amigos, compartir experiencias con nosotros? ¡El Sordadroide os está engañando! Oye, colega. ¿Puedes darnos un impulso a Sordadroide? ¡Guau! La memoria ha vuelto. ¿Me extrañaste? ¡Bueno, súbete! Solo estoy entregando paquetes a Sordadroide. Perdona. ¿Y qué hay en estos paquetes? ¡Ah! Están llenos de fuegos artificiales. ¡Sordadroide está organizando una feria! Me parece que no será una feria en absoluto. ¿Cómo debería probarse? Sordadroide decidió volar la ciudad por las nubes. Viajamos en un tren lleno de explosivos. Chicos, necesito vuestra ayuda. Necesitamos dejar caer y neutralizar estas cajas. ¡Somos un gran equipo! ¡Lo hemos hecho! ¡La ciudad ahora no está en peligro! Es importante que Sordadroide no sospeche nada hasta que llegue a la oficina de búsqueda intergaláctica. Chicos, ¡adelante! ¡Carga! Sordadroide ni siquiera puede imaginar la magnífica feria que va a organizar para los humanos de la Tierra. ¿Dónde está ese maldito asistente? ¡Mi misión está fallando! ¿Me estáis buscando por casualidad? ¿Qué pato tan extraño es ese? Permítanme presentarme. ¡Fero de ideológico! ¡Odio a la gente! ¡Amo los problemas irresolubles! ¡Que Dios te bendiga! ¡He encontrado un asistente con destellos de inteligencia! ¡Vete! ¡Y dejaste de este gato el horas inmediatamente antes de que nos coma! ¡Sí, señor! Oye, ¿dónde está mi ratatúe? ¡Qué pedido! ¡No soy un camarero! ¡Sal de aquí mientras soy amable! ¡Jefe! ¡Ya no hay gato! ¡La jaula está vacía! ¡Idiotas! ¡Qué cansado estoy de estos idiotas! ¡Uf, jefe! ¡Tómalo con más calma! Creo que no necesitas un asistente con un corte de cerebro. ¿Verdad? Perdona, que estoy muy nervioso. ¡Jefe! Debes de hacer una postura de Shavasana. O una postura de hombre muerto de inmediato. Te tranquilizará. Me encargaré de todo. Y no te das cuenta de nada. Incluso si hay una explosión en la ciudad. No debes moverte. ¡Exactamente! ¡Explosión! ¡Ja, ja, ja, ja! O esta ciudad explotará junto con esas personas tontas. Y nos teletransportaremos a un lugar seguro. ¡Ya encargaré de todo! ¡No te mueves! ¡Pase lo que pase! Bueno, ¿está todo listo? Llenamos toda la ciudad completándose con juegos artificiales. Hoy habrá una iluminación fantástica. ¡Genial, chicos! ¡La reputación de Sonda Droide como un criminal intergaláctico será fatalmente defectuosa hoy! Parece que está muerto. Parece que sí. Salgamos de aquí. Necesitamos advertir a los demás. ¡Mi beneficio! ¡Mi beneficio! ¡Vamos a organizar una feria a nosotros mismos! ¡Libertad! ¡Madre mía! ¡Cuánta nieve ha caído! ¡Pero ¿dónde están todos? ¿Esto ahora qué es? ¿Mi tablet? ¿De dónde ha salido? ¡Increíble! ¡Sí, es la casa Siren Head Selenazón! ¡Hay que avisarle ahora mismo de que aquí hay muchos Siren Head! ¡Rápido, vengan! La tablet de este gato molesto ha sido averiguada. Creo que nuestro plan ha funcionado. ¡Ha encontrado la tablet! Se está moviendo en dirección a una urbanización. Hay que atraparlo antes de que encuentra ayuda. Selenazón, lee mi mensaje, por favor. Yo solo no podré. ¡No entiendo por qué Selen está callada! De momento tendré que esconderme. ¡Miradlo! ¡Está ahí! ¡Atrapadlo! ¡Miradlo! ¡Sí, son los Siren Head! Creo que se me ha olvidado desactivar la localización. ¡Miradlo! Lo que quería demostrar. Soy Cartoon Head y estoy en mi punto más fuerte. ¡Morre! ¡He ganado tiempo! ¡Puedo descansar un poquito! ¡Hombs! No he tenido en cuenta a esas cucarachas disecadas con superpoderes. ¡Claro! Voy a meterlos en el devorador de toboganes. ¡Por fin llegaron! Habrá que pelear al grupito. Ahora esto se va a poner muy divertido. ¡Miradlo! ¡Perfecto! ¡Siguitas sí, chicos! ¡Genial! ¡Nuestra tarde se está empezando a poner divertida! ¡Ey! ¡A los nuestros no se tocan! Se me fue un poco de las manos, pero bueno! ¡Milad! ¡Chi ha sido el gato! ¡A atrapadlo! ¡Oh! ¡La heliado! ¡La heliado! ¡Más rápido! Llegué a tiempo, amor. ¿Dónde se ha metido ese gato molesto? ¡Rápido! ¡Está aquí! ¿Pero adónde se fueron esas cucarachas disecadas? ¡Aquí ya! ¡Banzay! ¡Ujuruy! ¿De verdad el tobogán se ha tragado a esos bichos y no los ha vomitado?